Me gusta todo de ti Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Y te encontré Resentí 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 Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Y ahora que estés aquí Veo el amor Convertido en ti Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única Por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Por eso es que hoy Se le dio el amor Y bendigo el momento en que te conocí Ya me doy Brindo por los dos Y porque feliz seamos Ay amor En cada cosa que posee Con su tierno modo de ser Eleva mi existencia Haciéndome sentir Ser dichoso y capaz De cualquier cosa cambió De que ya sea feliz Y si vigore Pues que hoy Celebra el amor Lo hacemos bien Que celebremos juntos Y Y que disfrutemos al máximo Porque lo que viene es grande Ustedes saben que cada uno de ustedes Que están aquí esta noche Porque son parte importante de nuestra vida Esperemos que lo disfruten Y nada A beber A bailar Y a gozar Un momente Un besito Un contenido Estuggalo L bandeja sente ¡Nosoooo! ¡Noson! ¡Suscríbete! 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 Y medio Y Tres Mira, mira, mira Mira esto señores Ahí estuvo Carlos señores Poyendo en la liga A la chica en la noche A la pareja de chico casado 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 ¡Suscríbete al canal!